El que no ha tenido trabajo Pero Moncayo, usted vio en esa pelota Dos tiempos, aparentemente un balón fácil Tiene la pelota de loco Arroyo Le queda a Crespo, sacaba el remate Muy, muy bien parado en el fondo Escobar Sale Otero, tocando Cano Hormiga Ahora por otro costado, Juan Ramón Pazmiño A ver quién vente el 14, puede meter el centro Le pegó Tuvo que extremarse el golero Moncayo Para mandar a esa pelota al tiro de esquina Bien Moncayo, acá en esta intervención Una gran reacción, como gato voló Y despejó Este gran remate de Pazmiño Esta fue la primera y más clara Llegada del equipo de Sexys Le agradecemos A nuestro amigo y compañero Eduardo Dávila